La Comisión Federal de Electricidad, de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal, contempla concretar una cartera de proyectos para el estado de Veracruz por 300 millones de pesos. Además, analizan saldar mediante convenios la deuda de 480 millones de pesos que mantiene la resistencia civil en la parte norte del estado. Raúl Luzla López, gerente de la División Oriente de la CFE, admitió que continúa la resistencia civil en 16 kilómetros a la redonda de la planta nuclear. Son 17 mil usuarios de 12 poblaciones y el monto es por 480 millones de pesos. Se han hecho las reclasificaciones tarifarias en toda esa región. Ha habido una reducción en la facturación en esa región de cerca de los 80 millones de pesos y hemos ido atendiendo cada una de las solicitudes que se han presentado. Yo espero, ahorita el acuerdo que hay es que la última facturación ellos ya la paguen en este mes de octubre y yo espero que empecemos a tener una buena respuesta de parte de todos los clientes que están alrededor de la planta. Por otro lado, admitió que el sistema de aguacinamiento metropolitano de Veracruz debe al menos 8 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Esperamos que en estos días se nos liquide para que no tengamos necesidad de hacer una... nos deben 8 millones de pesos. ¿Pero eso no correspondiente a...? A la última facturación. Ellos han, en su momento, se tenía un adeudo en meses anteriores, los cuales tuvimos una... se tuvo un acercamiento con el alcalde, con Ramón Poh. Se establecieron algunos convenios de pago, ya se liquidaron y ahorita está pendiente solamente las facturaciones del mes pasado. Cabe mencionar que las oficinas del SAS en la zona conurbada Veracruz, Medellín, se quedaron sin suministro de energía eléctrica por falta de pago. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.